¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo estas? ¿Eh? ¿Eso? Eso es el rostro, no? ¿Pues era fea, no? ¿Y no era vero? ¡Ey! Ya estamos en fea, ya no nos gramos, güey! Ya estamos todos borrosos, cara No estamos todos borrosos Y era fea, y no era mor... No era vero, no Está nevando, güey, va a estar ¿Eres que te so? ¿Tenéve? ¡Nem, pero! ¿Y ahí estamos, no? Venid, por eso, bromo Tardas más, te vienes para venir, bromo ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!